También en el canal lo que yo intento es que las personas identifiquen las partes de un parlante, lo que es el cono, tapa polvo, suspensión, la carcasa, campana, canasta, le llaman en muchas partes, lo que es el terminal, lo que son las riendas, trencilla, le llaman en algunos lugares, a veces yo digo imán o campo magnético, pero el nombre es el imán, ¿vale? Esto tiene también una base y unido a esta base va lo que es el núcleo, tiene un entrehierro que es por donde va la bobina, también tiene una araña que es esto que está aquí que se encarga de centrar la bobina con el cono, esta parte de adentro es una bobina que va dentro del entrehierro, entonces ese es el punto, diferenciar, por ejemplo aquí tengo un parlante, puedo decir parlante de bajo, puedo decir tengo un parlante de medios o para frecuencias medias y puedo identificar un parlante de frecuencias altas. Por fortuna ya hay bastante libros con temas, con material y podemos acudir a ellos, también en YouTube hay muchos canales, yo veo México, países como México, Estados Unidos, Alemania, Holanda, en la parte norte de Europa, en Rumanía.